Muy buenas a todos, aquí Mayorzal Aparato Y estamos en el FIFA 17 en el ROACTU Elite Y hoy que toca, hoy que toca Las recompensas, vamos a darle, vamos a darle Las semanales, las mensuales, no sé cuándo serán Pronto ya, ¿no? Oro 1, como siempre, que me quedé a una victoria Para el Elite, siempre pasa lo mismo Yo no sé qué pasa Y aquí están dos sobres, mega sobres Y 35,000 monedas, siempre la misma historia, siempre igual Pues vamos allá, chavales, vamos a abrir los sobrecitos ¿Va a tocar la misma mierda de siempre? Pues seguramente Pero la ilusión nunca se pierde, ¿no? La esperanza es el último que se pierde, dicen Y nos toca Cristiano, Neymar de la semana O sea, sería la hostia Pero esa suerte sabéis que no la voy a tener Y bueno, no me va a enrollar, vamos a abrir los sobres Y venga va, Tito James o Tito Royce Tito Royce O sea, primer sobre nos separa Brilla lo que es una mierda Portero Del Araccio italiano Marchetti o Marchetti o como se diga Pero empezamos bien Marchetti, Gomez Nilsson, Linelfolf Orozco O sea, me tiene que tocar un plata único Y empezamos con la mierda, tío Venga Vamos ahí a Tito Martial Confía en ti, por favor Confiemos en Tito Martial Nos separa Brilla una mierda O sea, lo mío no es normal Portero, ¿este quién es? Itz Lo conocen en su casa Porque en la mía no Arrizabalaga Capoe Moretti Poli Puncheo Mahomar Espino Y otro plata único Martín Esto es una mierda, tío Y bueno, me va a sobre Tengo que conseguir el Ita un día Porque esto es una mierda Loro uno, tío En PC Siempre toca mierda Ahora estaría bien que Ya es por Para callarme la boca Me daría un Cristiano Un Neymar O algo que sea bueno Pero va a ser que no ¿Verdad? Vamos a hacer la prueba Uy, ha hecho algo raro, ¿eh? Pero no se ha parado Esto, esto, esto no brilla Esto es lamentable Y nos toca El Sañá Madre mía Lo mío, lo mío no es normal En este FIFA Ni un caminante me toca Y ya está Otro plata único Mi, mi, mi trita ¿Cómo se llame? Carabulut Madre mía Tío, más frente Eso es un frontón Pues vamos a fichar Hay algo aspas Que no lo había fichado Que es el que dijisteis vosotros Mirad que solo hay dos Hostias Pero tiene 90 contratos De puta madre Ala Ala, saca Ahí está Bueno, las 35.000 monedas Que habíamos gastado O sea, que habíamos ganado Pues Se han ido con aspas No está mal Pues nada, chavales Vamos a acabar el vídeo ya Cambiando al Tito William Por el Tito Aspas Y el Iago Aspas Que ganó la opción De Iago Aspas Le ganó a Courtois Y vamos a ver Qué tal funciona El equipo de la BBVA Antes me he puesto a jugar Estaba aburrido Y me he puesto a jugar Pues Un poco en temporadas Y estamos en fire Llevo 12 partidos Sin perder Yo creo Estaba en cuarta Y ahora estoy ya Para subir a segunda Igual lo pruebo Ahora un rato En temporadas Con el Tito Aspas A ver qué tal funciona Y bueno Este fin de Se acaba el FUT Champions En el mensual Necesitamos ganar 15 Yo Me veo con fuerzas De ganar 15 Para el mensual Desearme suerte Porque para el Elite 2 No creo que lo consigamos Y además Las recompensas Yo creo que vienen A ser las mismas Y ya está chavales Desearme suerte Este fin de semana Conseguiremos el Elite mensual Pero yo Quiero ganar Un Elite semanal Siempre me quedo A dos O un partido Pero bueno No pasa nada Y nos veremos La semana que viene Con el resultado Del FUT Champions Y este fin de semana Se viene el FUT SIP Partner A ver si os mola Y nada Me despido Y como siempre digo Ir por la sombra Adiós